Tequisquiapan, el pueblo mágico del cual quedarás completamente enamorado, por su encanto visual, su gastronomía, arquitectura y tranquilidad. Un lugar lleno de tradiciones, energía y vida. Esto es Vivos México. Comenzamos. Al principio de nuestro recorrido en Querétaro, te mencionamos que en este estado es donde puedes encontrar al menos 6 pueblos mágicos. El día de hoy daremos un pequeño vistazo a Tequisquiapan, distinguido por ser la mejor opción para conocer y probar una amplia variedad de quesos y vinos. Nosotros salimos del centro de la ciudad de Querétaro por la tarde, y el camino nos brindó un increíble paisaje durante el atardecer. Lo cual quiere decir que nuestra visita fue durante la noche. Llegamos aproximadamente a las 7 pm. Había muchísimo que recorrer, y nos enfocamos solo en las avenidas principales. Lo primero que vimos fue esta estatua en honor a Cantimbla, la cual tiene el propósito de unir el arte y el turismo para impulsar a este pueblo mágico. Algo que debemos destacar para entender el por qué hay adornos navideños, es que fuimos a comienzos del 2023. Las festividades, para este momento, aún seguían presentes. Desde que estás caminando en sus calles, es evidente que te encuentras en un pueblo mágico. Ya sea por la arquitectura, la iluminación, los colores, la cantidad de gente que ves caminando, y el constante movimiento que hay en la plaza principal. El nombre de Tequisquiapan, en Nahual, significa lugar de aguas y tequesquites, lo que hace referencia a las aguas termales de Querétaro. Para más específico, es el lugar sobre el río del Tequesquite. Este último, es una sal mineral natural, que se utilizaba desde tiempos prehispánicos. Fue considerado como pueblo mágico en el año del 2012. Su icónica iglesia, de Santa María de la Asunción, destaca por la luminosidad durante las noches, y sus increíbles colores durante el día. Una obra terminada hasta finales del siglo XX, misma que fue comenzada en el siglo XVI. Se le conoció así debido a que antes de la fundación de Tequisquiapan, el pueblo era conocido como Santa María de la Asunción y Aguascalientes. Es aquí en el centro de Tequis, donde puedes disfrutar de la vista de esta parroquia. Asimismo, puedes entrar y admirar los acabados de madera que tiene, tomarte fotografías con las letras del pueblo. Insisto, para ser de noche, el lugar tenía demasiado ambiente. Caminar en las calles de Tequisquiapa representa un deleite visual. Hay demasiado color, conjugado con las luces cálidas que te transmiten paz y tranquilidad. Hay muchísimos restaurantes, cafeterías, alimentos, como lo son antojitos, quesadillas, barbacoa, chicharrón, gorditas en el mercado, dulces típicos, pan, entre muchas, muchas otras opciones. Tequisquiapan Tequisquiapan es ese pueblito mágico al que quieres ir y disfrutar con tu pareja, compartir con tu familia y olvidarte por completo de todo el ajetreo de la rutina de tu día a día. Tequisquiapan Nosotros destacaríamos el Parque La Pila, Centro Geográfico del País, Mercado Telesportrejo, Vieja Estación de Bernal, Museo del Queso y Vino, Cava Boca Negra y Museo México Me Encanta. Sin olvidar los paseos sin globo y los recorridos para degustar queso y vino, así como todo su proceso de preparación. Tequisquiapan es un lugar para compartir, donde las tradiciones y costumbres se mantienen, lo que da paso a diversas celebraciones a lo largo del año. Sin duda alguna, aquí tendrás todo al alcance, pues puedes encontrar bancos, centros comerciales, hoteles, restaurantes, paseos, transporte, escuelas, clínicas de salud. Realmente lo hay todo, lo que a veces te lleva a pensar que podría ser un lugar increíble para vivir. Nosotros tuvimos tantas ganas de quedarnos en este pueblito, y queda la pregunta, ¿volveremos? Claro que sí, hay muchísimo por hacer y conocer. Vivos México te invita a conocerlo con tus propios ojos, y no solo de noche, ni mucho menos un viaje de un día. Creemos que es necesario que lo hagas, al menos por un fin de semana. Vivos México, voces y paisajes de México. 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 Vivos México, voces y paisajes de México.